Nardo Dibujando presenta Micro sesiones con acuarelas En esta oportunidad estamos trabajando con la lata de 12 colores de RIVS Argentina A través de los colores transparentes desarrollamos los diversos contrastes en este dibujo de retrato en una hoja de 420 gramos Luego de haber pasado el dibujo a lápiz muy suave sobre la hoja empezamos a trabajar con los diferentes pinceles y sus pinceladas El retratado en esta ocasión es Marcelo Daniel El muñeco gallardo El muñeco como le dicen los hinchas dirige al club atlético River Plate desde el año 2014 habiendo ganado la Copa Libertadores del año 2015 y la Copa Libertadores 2018 En esa ocasión el muñeco gallardo como director técnico del club atlético River Plate le gana la final de la Copa Libertadores a su eterno rival el Boca Juniors de Argentina en el estadio Bernabéu del Real Madrid Esto fue Micro sesiones con acuarelas con Nardo Dibujando Suscribite y dale like ¡Gracias! ¡Gracias!